Album 2023 Aquí me les presento, yo soy Serafín Zambada Escuchan en corridos, pero poco doy la cara Mimos con el power y excelencia de mi padre Somos tranquilitos, pregúntele a mi compadre Así es afirmativo mi bandera en la mayiza El señor Ismael traigo puesta en la camisa Yo también me presento mucho gusto, soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de lado Que le parece compadre si agarramos la fiesta Tampoco no trae ganas que este día nos amanezca Yo traigo full las pilas quien aguanta la carrera Que nos acompañen los amigos ya de vera Para el corrido comenzar el sombrero acomodado va de lado Desde 2013 por noviembre fue que me agarraron y aquí andamos Al tirante con mi tío Gutita me emitió la Lo, ya ganas traigo de fase a un rato en el salado festejando Para mis amigos era fin y soy hijo del mayo y muy honrado De ser un Zambada orgulloso todo el tiempo está Lo, esperamos al gordo y también al niño Vicente muy presente Mi carna del fraco y el cuñado chavo feliz firme se están siempre Eso no nos quema pues el árbol a todos siempre protege Navegamos línea de los Guzmán Aquí andamos laborando y no nos sabemos rajar A un ladito del mini me verán Yo jamás me le despego Para mí es como un carnal Ahorita me les voy a presentar Aventuras hay de sobre no me he sabido rajar Mucho gusto a mí me apodan el pi Ya que andamos bien atentos Lo que ordena el jefe Iván Con radios para la comunicación Nos gustan dar informa o respondemos en calor La papi se aquí se encuentra el millón Siguiendo las instrucciones que dejó aquel señorón La abuela ha sabido trabajar Aún siguen con el legado que le dejó su papá La misma causa sabemos pelear Y mientras estemos vivos Arriba el Chapo Guzmán Es precioso un mollo Fueron malas rachas en las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Que culo soy Ahora me ven firme en un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Y estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Que andamos en la quema Que ellos valientes me la pelan Que ando bien ajuareado Toco muy buen repaldo Marte el Sinaloense Puro Chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Ayer Culiacán se sabe muy bien Quien tiene el poder Es un señorón Un hombre de ley Jefe del cartel El FBI Una gran recompensa Rece por él Es muy afamado Y respetado Y el quito mes Es de pelear Es más de chambear Y no es por su edad A la hora de actuar Viene mucha gente Y para eso están En necesidad Boquemos la paz No le enemistad Y si van a hablar Digan la verdad Quien no habrá piedad Aquel Culiacán Se sabe muy bien Que es Don Ismael Quien manda No hay dos como él Con tanto poder Pues es un rey en la mafia En todo el país Al hablar de él Cualquier jefe se le cuadra Oírlo mentar Y respetar A Don Ismael Zambada El Chapo Guzmán Rapel number one Caleados de L.M. Grande Don Neto y Miguel Tiempos de ayer Tu amado allá por Juárez Con la Peruvé 9-9 También fueron mis compadres Mauricio M.G. También Juan José Y con dos Valdácez Entre la Nueva Y la Vieja Escuela La La Vamos a ver La La 纜